Hay uno que va a estar en emergencia pronto, que va a ser el ministro Dietrich, o el ex ministro Dietrich. Y el ex ministro Aranguren también, digamos, se va a grabar su emergencia. No sé si pudieron ver, esta semana, dos programas de televisión, uno en Canal 26 y otro en Crónica TV, donde nos contaron que Guillermo Dietrich cobró 5.7 millones de dólares en coimas para habilitar el aeropuerto de Flaibondi.